Sí, haciendo un recorrido a través de un esfuerzo compartido con el gobierno de la provincia de lo que es la promoción de la línea 102, reafirmando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, una línea de denuncias, un conocimiento de los protocolos adecuados a todos y cada uno de los docentes y auxiliares que trabajan en nuestro centro de desarrollo infantil y en nuestro centro educativo y también lo extendemos a los centros deportivos para esto, para promocionar y prevenir vulneraciones de derechos en nuestros ciudadanos, en este caso los más chicos y chicas. Contar con la denuencia, contar con un norte que sea el mismo junto con el gobierno de la provincia, lo que nos permite desarrollar actividades que se condicen con la región en la que vivimos y con las necesidades y las vulneraciones de derechos con las que convivimos en nuestra sociedad. Muchas gracias. Licenciada Victoria Salas, estoy como responsable del área de promoción de derechos de la Secretaría de Protección de Infancias de la provincia del Estado. Bueno, se ha tomado el compromiso de poder capacitar al personal de los CDI para que puedan saber cuáles son los protocolos de actuación en cuanto a lo que es la línea 102, que es un programa a nivel nacional y aquí en la provincia está funcionando las 24 horas durante todo el día y durante todo el año, con profesionales que van a campo y también los operadores que están recepcionando los llamados, entendiendo siempre y eso es lo que nosotros un poco queremos clarificar, que el llamado telefónico no es una denuncia, sino que es una comunicación de situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y que de hecho lo que se hace es trabajar en pos de poder restituir esos derechos y poder acompañarlos de la mejor manera, sostenido siempre por la ley 26061, que es la ley de protección de infancias. Sí, nosotros muy agradecidas primero por la invitación desde la municipalidad, bueno, que nos han invitado cordialmente y otra porque este creo que es el cuarto o el quinto taller que estamos dando a los CDI del municipio, nos queda el último para el 27 de octubre y ha sido como algo continuo con todo el personal y hemos elegido hacerlo de una forma reducida para que justamente se pueda, digamos, evacuar todas las dudas y me parece que trabajar con grupos pequeños es un poco más acertado. Nosotros a la vez estamos en el área de promoción de derechos también, que estamos trabajando con los colegios, con las instituciones, con los centros vecinales, de hecho es voluntad de la Ministra Alejandra Martínez y también del Secretario Agustín Garlatti poder abarcar lo más posible para poder proteger los derechos de los niños, poder promocionar cuáles son los derechos, contarle a los chicos cuáles son sus derechos, que el adulto también sepa que ya no estamos para mirar a los niños, niñas o adolescentes como objeto de derechos sino como sujetos y desde ese lugar yo creo que trabajamos mucho la corresponsabilidad de parte de toda la ciudadanía para poder trabajar a favor de ellos. Muchísimas gracias. Por favor.